Poquitos, puros plurinominales están ahí sentados, ninguno ganó un distrito, ninguno ganó un distrito, ninguno ganó un estado, son puros de lista plurinominal. ¿A quién representan? A nadie, no se representan ni a ellos mismos, por lo tanto considero que esto no tiene sentido, no es debate, y le están revolviendo una cosa con otra, que la militarización, que no sé. Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly, sean bienvenidos a esta transmisión hoy 22 de septiembre del 2022, tómala, Félix Salgado se burla o se pitorrea de la oposición, plurinominales no representan a nadie en su propia cara, y de esto vamos a ver algunos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal, para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a esta transmisión, y también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición, tómala, Félix Salgado Macedonio se burla de la oposición en su propia cara, y les dice que los plurinominales no representan a nadie, y esto tras después de la discusión que se está llevando en el Senado por la reforma de la Guardia Nacional, donde la oposición pues alega que todo esto es militarización del país, pero sabemos que todo eso son puras mentiras, y que lo único que quieren es echar abajo pues todas las iniciativas y proyectos del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo de los proyectos de nación para beneficio de los mexicanos. Entonces Félix Salgado en discusión en el Senado se los explica, y que inclusive es un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, y que estos, la mayoría de los que están ahí obstaculizando que avance esta reforma, son en realidad puros plurinominales, que no representan a nadie, y que son los que están estorbando que avanzan los proyectos de nación. De ahí la importancia de que siga la reforma electoral, y vamos a ver lo que dijo Félix Salgado Macedonio. Lo que está haciendo el grupo minoritario, pues son tácticas dilatorias, son viejos lobos de mar, como el señor que se acaba de ir, nomás habló y se fue. El señor que en un principio comenzó la lucha junto con nosotros y después que se llevó el águila de Morena y otros que están allá en el grupo plural y de tan plurales que son, nomás habla uno, el primero que desertó del pan, se les fue a ustedes a los del pan. Bueno, vamos a estar escuchando a los desertores, vamos a estar escuchando a los traidores, me parece que no tiene contenido pues, y por lo tanto yo refrendo mi voto a favor, porque además es un asunto de la patria y ellos están regateando un éxito del gobierno de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos lo saben, ellos lo saben que continuar la Guardia Nacional a ellos no les va a dar votos para el 24, en eso están pensando con tanta mezquindad, poniendo en riesgo la vida de los mexicanos a cambio de su continuidad. Ahí están, poquitos, puros plurinominales están ahí sentados, ninguno ganó un distrito, ninguno ganó un distrito, ninguno ganó un estado, son puros de lista plurinominal. A quién representan, a nadie, no se representan ni a ellos mismos pues, por lo tanto considero que esto pues no tiene sentido, no es debate y le están revolviendo una cosa con otra, que la militarización, que no sé qué y que la temporalidad, bueno aquí el asunto está de que se va a votar. Pues ahí está como les llama Félix Salgado Macedonio, yo creo que tiene toda la razón porque es increíble que se tenga que tolerar a un grupo minoritario de legisladores que casi en su plena totalidad pues todos estos son plurinominales, o sea es decir completamente chafas, que no fueron electos por voto directo ni por el pueblo y que todavía a pesar de esto sigan estorbando para la conciliación de la 4T y luego se preguntan por qué se quiere avanzar con una reforma electoral y pues yo creo que el pueblo se debe preparar para las próximas elecciones en el 2023 y 2024 donde debe tener en cuenta todo esto, ya basta de tanta impunidad, ya basta de que esta minoría rapaz sea la que controle las decisiones importantes del país cuando el pueblo ya está abierto a todo esto y es que inclusive el presidente propuso en la mañanera del día de hoy pues pasar esto a consulta nacional, o sea es decir preguntarle a los ciudadanos si quieren que realmente se aplique esta reforma de la guardia nacional o no, pero miren ahora si que como ciudadanos yo creo que muchos están de acuerdo en que el ejército y la guardia nacional deberían de seguir, hay unos cuantos y que dicen que no que son entre los mismos de la oposición y pues la derecha neoliberal donde están los pseudo fifís y los falsos aspiracionistas, pero son los primeros que se andan quejando de la violencia que hay en los propios estados donde gobierna la oposición, si porque en los estados que hay más violencia y esto lo pueden ustedes verificar, esta es información pública, en los estados de donde hay más violencia es donde gobierna el PRIAN y ahora resulta que le echan la culpa al presidente cuando todo o la mayoría de los delitos son del fuero común y esto le compete a cada gobernador de cada estado darle solución, pero vean cómo utilizan los medios chayoteros y convencionales para golpetear este gobierno y culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea no quiere que se implemente esta reforma a la guardia nacional que va a beneficiar a los ciudadanos, pero se quejan de la violencia que hay en el país cuando son los mismos gobernadores de cada estado los que deberían atender esta situación y es que este es parte del mismo golpe blando de la derecha y que va a seguir y va a seguir así hasta que termine cuando menos el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí miren, en qué consiste un golpe blando, desprestigiar al gobierno que es lo que hacen todos los días, estimular el miedo y el odio entre los habitantes, entre los ciudadanos, calentar la calle con marchas de protesta que es lo que hace toda la oposición, desestabilizar la economía que eso no lo han logrado, por al contrario se mantiene fuerte y estable en nuestro país gracias a las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, judicializar la política que en cierta manera sabemos que el poder judicial está totalmente corrompido y qué pasa que los mismos jueces amparan a estos políticos corruptos como en el caso del cártel de la Benito Juárez, fomentar la violencia, ellos dicen alto a la violencia pero son los primeros incitadores al odio en redes sociales, en programas en vivo, en contra de los ciudadanos que apoyan democráticamente esta cuarta transformación y en contra del propio gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador, desmembrar el partido del gobierno y cómo, pues infiltrando traidores y promover también la deslealtad del ejército que hasta eso, eso ahorita no ha sucedido, infiltrar traidores por supuesto que sí, dentro de la misma bancada del propio partido de Don Morena ya hay muchos traidores infiltrados para destruir desde adentro como el caso de Monreal y Gibran Ramírez, entre otros de los que ya hay en la bancada, esto es parte del golpe blando de la misma derecha hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacia la 4T y con lo de la Guardia Nacional, pues el clásico de que es militarización, de ahí no los bajan, por eso hay un dicho que la verdad es imposible discutir con un necio porque por más que les des argumentos jamás lo van a aceptar y está muy bien lo que les dijo Félix Salgado Macedonio, al final pues ellos no representan a nadie porque la mayoría son plurinominales, yo creo que está muy bien dicho. Ninguno ganó un distrito, ninguno ganó un distrito, ninguno ganó un estado, dos puros de lista plurinominal, a quien representan, a nadie, no se representan ni a ellos mismos pues, por lo tanto considero que esto pues no tiene sentido, no es debate. No tiene sentido, pero no es debate porque no representan los plurinominales a nadie. Y pues bueno, ahí está Félix Salgado, se lo dice en su propia cara y se burla de la propia oposición que no puede ser que esta minoría sea la que esté estorbando para que avancen los proyectos de nación. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie, los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí, suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.